¿Qué onda, carnales? Nos encontramos en una nueva aventura. El día de hoy vamos a grabar a ver qué onda, qué nos encontramos en el camino. Salimos antes del cantoncito para hacer otros pendientes que tenemos, ¿no? Pues vámonos dándole. ¡Cámaras, esas luces, mi perro! ¡No manches! Las madres no gastan más gasolina, ¿eh? La neta. Pues estoy andando hoy probando el micrófono con otro filtro. Vamos a ver qué tal se escucha el audio. De repente no me gustaba cómo se escuchaba. Esto que traía mi dead cat, pero pues la neta yo todavía no sé utilizar bien todos esos filtros. Ahorita le puse el de esponjita para ver qué tal se escucha. Porque pues si entra un poquito de aire aquí en el casco, pues de repente ya a la hora de ver los videos se escucha medio raro, ¿no? Pues la neta es lo que hay que modificar, pero pues vámonos a ver qué tranza, ¿no? A ver si se escucha mejor, ya lo dejaremos así, si no le seguiremos probando. Igual, a lo mejor es el micrófono, pues compré uno de 100 varitos para lo que alcanza, ¿no? Vámonos, cruce de la muerte. Y de poco no, si se ve bien rifado el teleférico, véanlo. La neta sí rifa a caracoles. ¡Ah, eh, no! Pues ya va a pasar ahí por el barrio. Va a estar chido, la neta, darse un rolcito. Pues qué más podemos irles hablando, pues de cómo nos ha salido la 07 en este tiempo que la hemos estado usando. De diciembre a la fecha, ya cerca de cinco meses, ¿no? Cinco mesesotes, pero la entregaron a finales de diciembre. Es una chulada de moto, les puedo decir eso. Muy ágil, solo que sí era muy silenciosa en cuanto al escape. La neta, yo sentía que le hacía falta algo. Ya les había dicho en videos antes, se hacía más ruido la 150 de Itálica, la WS. La neta, ¿no? Que pues no... Si ya traes más motor, pues algo de escándalo, ¿no? Obvio, obvio. Es unos más plajosones. Pero bueno, la neta, la velocidad tope que hemos alcanzado son 200 kilómetros por hora. Todavía le sobra motor, pero pues me faltan evos, ¿no? La neta. Y pues ya les dejaré próximamente un video haciendo su top speed, ¿no? A ver cuánto nos logra dar en unas rectas muy prolongadas. Siempre haciéndolo con precaución, ¿no? No hemos salido a rodar, le hemos ocupado más para la chamba, para el diario. Pero pues la neta, se me hace una buena cilindrada para el diario. La postura muy cómoda. Sí gastas más gasolina y lo que tú quieras, pero está más chido. La neta, la diversión que te entrega la 07. Antes traía una 390. La neta también era muy divertida, ¿no? La neta. Me gustaban más por los monos de banejo. Podías desactivar el ABS. Pero pues en esta no. Esta ya vienen los modos así. No se pueden modificar. O yo no sé cómo se modifiquen, ¿no? Al día de hoy. Pero la neta, pues me divierto muy bien con esta moto. De repente, pues ya le das acá el jalón y pala. Perdón. En el semáforo, pues luego se ponen las carreras con las itálicas. Y se ponen ahí de pancherote. Ya los conocen. Esos de las 250 Z. No, sienten que traen una Ducati, ¿eh? La neta. Pues no, mi chavo. Humilde, humilde. Vámonos, relax. Ya cuando vemos que están ahí con el cagadero. Ahí sí ya le damos un acelerón y pues. Ja, ja, ja. Mamaste. Pero sí, mis amigos. Les seguía diciendo. Muy económica en cuanto al gasto de gasolina. La neta. Me estoy gastando 300 baritos a la semana. Para la distancia que recorro. Pues siento que está chido. ¿Cuánto le estaré dando? Unos. Unos, ¿qué? Pues 200 kilómetros les date. A la semana. La neta ni sé. Pero pues en el carro me gastaba 7 baros. Y en la moto 300. Pues ya es por la mitad, ¿no? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Esa es la ventaja de andar en moto. La otra ventaja. Pues que no hay tráfico. Vean. En la moto no hay tráfico. Siempre llegas temprano a donde quieras. Es otra gran ventajota. Siempre filtrando con precaución, chavos, ¿no? Ya cuando es noche. Siempre pongo mis luces en alta. Para que me volteen a ver. Porque la neta luego. No prenden las luces. Esa. Esa mala costumbre de no poner las direccionales. Pensamos que gasta más gasolina. Cuando la neta no es así. Pues aquí nos vamos así. Tendiditos. Traigo en mente. Hacer un viaje sote. La neta. De CDMX a Los Ángeles. La pienso rifar. Dejen que tenga mis vacaciones en el jale. Y les estaré documentando ese jale sote. La neta. Sí. Sí tengo ganas. Ya le dije a un compita. Que igual anda en moto. Que pues. Arregle su visa. Y nos lanzamos. Ah. Es por la aventura. ¿No? Y si no se arma con él. Pues me voy a lanzar solo. Sí es una rutota. La neta. Pero pues hay que vivir la experiencia. ¿No? Hasta cruzar en ferry. Ahí en Mazatlán. Acá para Baja California. ¿No? Y ya después todo derecho. Rosarito. Tijuana. Y cruzar ahí. A San Diego. Y caerla a Los Ángeles. La neta. Están anduviendo esa aventura. Ahora que tenga mis vacaciones. Trataré de juntarlas. Para que me vaya todo un periodo largo. Y darle a esa aventura. ¿No? Unos cinco días. Que me aviente de aquí hasta allá. La neta. No sé cuánto me vaya a aventar. Pero pues le vamos a dar. ¿No? Solo se vive una vez. Y si no haces estas locuras. Pues ya te vas a morir queriéndolas hacer. Y ya no se va a poder. ¿No? Pero pues bueno. Ya me desvíe del tema. Le estaba diciendo de la 07. La neta. Pues muy al ching. Ya le he realizado dos servicios. La neta le he llevado a la agencia. A no perder la garantía. ¿No? Pues la garantía es la garantía. Al menos seis meses. Y en seis meses tu moto no te dio lata. Ya no te va a dar lata. Vaya, ya no encuentro fallas en su lógica. Y pues la fama de la 07 es un muy buen motor. Que la neta solo si la dejas sin aceite te va a dar lata. Lo mismo la 09. Entonces siempre cuiden a sus princesas del aceite. Háganle sus servicios con cada tiempo. Ajusten su cadena. La neta el último servicio. No le ajustaron la cadena a mi moto. Que porque no pudieron quitar los spools. Que porque eran accesorios. Y acá se sacaron la chula. Dije, no hay pedo carnal. Yo lo hago en mi casa. Yo sé. Nomás te traigo la moto por la garantía. Se te hace enojar. Luego te dicen. Cinco minutos lo quitas. Le dije. A ver, préstame las llaves. Yo los quito. Y ahorita me la ajusto. No, no, ya voy a cerrar. ¿Ahora qué, Yamajas Capuzalco? Ahí te encargo, ¿no? Ahorita vamos a pasar a ver aquí. Si hay un poquito de grasa. Es el regalo del 10 de mayo. Pero pues si no nos lo quieren vender por no ser niñas. Pues ni modo. Nos vamos a tener que seguir. Y si no. Pues ya nos vamos a atender a otro pendiente. Que tenemos allá en la DELE. Voy a pasar a hacer unas preguntitas. Puntitas rápidas. Vamos a dar con estos taxistas doble fila, güey. Verga, güey. Llegamos, ¿va? Cinco minutos después. Pues bueno, les iba diciendo de esta 07-2022. Que la neta es muy divertida, ¿no? La neta sí rifa. Pues para filtrar está de lujo. La postura no te cansa. Es económica, como ya les había dicho. Rápida, dentro de lo que se puede. La neta te quedas con ganas de más. Dices, chale, un poquito más, ¿no? Pero pues es lo que hay, ¿no? Hay que divertirse mientras tengamos esto. Y pues la neta está chido. Después, pues ya veremos qué tranza. Los servicios. El primero, ya saben, como es costumbre, es gratis en Yamaha. ¡Qué buen servicio! Nada es cambio de aceite, ¿no? Este, pues yo la llevé para su cambiecito de aceite gratis. Hasta lo regalada, ni quien le corra, ¿no? La neta, la gorra, ni quien le corra. Y pues ahí estuvimos presentes. Ya después, el segundo servicio, que igual fue por tiempo, no fue por kilometraje. Pues la llevé y me salió en mil trescientos pesos. Prácticamente lo mismo. Cambio de aceite, cambio de filtro de aceite y tan, tan. Pues está, pues bien el precio, ¿no? La neta, pues le ponen de su aceite que ellos recomiendan, de su marca, ¿no? Su Yamalup. Y pues ya, este, lleva sintético, ¿no? La neta, si yo hiciera el servicio por fuera, pues me ahorraría una luz. No es gran ciencia ese servicio, pero pues ya les dije la garantía. ¡Ay! Habemos amantes de las garantías. También, ¿qué más le hemos hecho a la 07? Le hemos puesto su filtro de aire. K&N. También nos salió, ¿cuánto? Mil trescientos barros ahí en Danny Cars. Estuvo chido. Y la neta, el desempeño, pues nada más cambió un poquito el ruido del escape. Cuando no traíamos el full system, sí se escuchaba un poquitito. Así como que un poquititito. Cambió como un porciento el ruido. ¡Ajá! Bien leve. Nomás escuchabas y como que sí decías, ¡ajá! Leve. Lo que tienes que saber es que si haces modificaciones de aire, escape, pues va a gastar más gasolina, obviamente. Creo que al hacer una modificación en lo que sea, siempre va a haber un cambio, va a haber un gasto. Eso implica en todas las modificaciones, más gasto. La neta, pues si lo vas a hacer es porque ya tienes eso previsto, que vas a gastar un poquito más. Desde que yo le puse el full system, se incrementó el gasto en la gasolina. Sí, de trescientos varos subía a trescientos cincuenta. No sube mucho, la neta, y te diviertes un poquito más. Aunque de repente ya se vuelve medio castroso el ruido, ¿eh? La neta. Ya cuando vas un buen rato, así dices... ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! Entonces lo que yo hice, ponerle uno de esos silenciadores que venden aftermarket. ¡Ajá! Mamoncito el niño. Eh, pues lo pedí por Amazon. Sí, embarazos. Podría haberlo a comprar otro lado, pero lo pedí por Amazon, eso del tiempo, ¿no? Pues mi compa el tiempo, entonces lo pedí por Amazon. Ya le dimos. Y se lo instalamos nosotros mismos. Tuvimos que ir a hacer modificaciones ahí con los mofleros. La neta, estuve buscando quién se rifara con el microalambre, el TIC y todas esas soldaduras especializadas. Y pues no, no más no. Unos decían, no, vete allá. Es que yo si te lo hago no va a quedar chido. Mejor vete con este güey acá. Llevas con el otro güey de allá y... No, no tengo. Y ya donde había la neta, pues sí, si sale en un cambio, ¿no? Pues sí me terminaron cobrando setecientos barros por unos puntitos de soldadura que dije, no mames, mejor compro mi planta, carnal. Pero no, 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 no. Ya, terminamos pagando los setecientos barros. Como les dije, pues hay que implicar. Desde que sabes que vas a hacer un gasto, una modificación, pues es gasto, es dinero. Todo se refleja en billetes, ¿va? El mundo se consume en dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. Aprende algo, dinero. De ahí en fuera, las llantas que trae de agencia, pues la neta, ha llovido, un chingo de calor, sí ha agarrado carreteras. Se agarran dos, tres las llantas. La neta, hay que calentarlas antes de agarrar curvas chidas. En lo mojado, pues no se me han patinado. La neta, yo creo que es porque están nuevas o no sé. Pero pues sí jalan chido. De ahí en fuera, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? La suspensión también está chida, ¿eh? Muy blandita, muy blandita. El motor, pues ya saben qué motor trae. La neta, pues no soy coyota en acá de los motores, pero pues ahorita lo investigo y ya les diré cuál es mi motor. ¡Ah, mamoncito! Cámara, carnal, que luego ahí llegan las multas, ¿eh? No les dije yo, pero en el Aveo traía un chingo de multas por hacer eso. Quedar más que en la raya. Y más que ya en cada esquina ponen sus cámaras de fotomulta. No, se maman, ¿eh? Se maman. No, es mi multa por obstruir esa madre. 20 salarios mínimos. Pero chale, carnal. La neta, por eso el Aveo anda castigado. Anda ahí en el cantón. Ya no lo hemos dejado salir. Esto ya vamos a pasar a ser el otro mandadito que tenemos pendiente el día de hoy. Y de ahí nos tendemos para la 40. Pedir biométricos. Y nada más. Ya es un buen de calor, ¿eh? La neta. Yo con la chamarrita sí, sí tengo calor. Pero la neta prefiero irme asando y al menos llevar las protecciones que arrasparme todo. Los pinches raspadoras sí duelen. Esos pinches raspones. Esas abrasiones dérmicas sí duelen. Y machín, ¿eh? La neta no se las recomiendo a nadie. Duelen más que la fractura. Vean acá a otros candidatos a multas. Y no, carnal. Vean, todos estos de aquí tienen multa. Ahí está la cámara cazadora de carros. Chale, carnal. Ahí ya les tocó multos a todos estos hermanos. Vayan a checar a su cámara, ¿eh? Porque la neta se fue y se mancha. ¡Huga! ¡Hugota! Vean, ni hay paso. Pues aquí no lo vamos a brincar porque ni hay paso. ¡Vámonos! Según yo, ¿a dónde vamos está aquí? Según yo. Entonces vamos a ver qué trance aquí en este, en este punto que vamos. A ver si sí es ahí. Vamos a ver. Pasamos y preguntamos, ¿no? Una hora después. Vean, vaya adelante. Le vamos a jugar un jale. Ahorita en el semáforo. Vamos a espantarlo. Pues ya valió ver. Dios mío, señor. Señor, salón. ¡Hugota, carnal! ¡El pedo, perrín! ¡El pedo! Aquí para la escuta, eh. ¡Ay, ay, ay! ¿Un jale o qué? ¿O también eres de silla de ruedas? ¿Un jale o qué? ¡No, mame! ¡Está bien lejos! ¡Cámara! Y ahora tenemos que ir a hacer nuestro otro pendiente a la 40, a la neta. Les iba diciendo de la 07. Vean, apenas tenemos en esta cosa... 3,469 kilómetros, 69. ¡Mmm! Pues vámonos, ¿no? La neta, sí anda recio. Para el día al día, andas demasiado recio. La neta, ¿no? Ahorita, pues vamos a varios mandados. Ya llevamos dos de los cuales. Uno va bien apenas. El otro no salió como esperábamos. Pero también la respuesta fue demasiado favorable. Solo queda esperar, ¿no? Para esa otra. Ya este... La otra, ¿cuál va a ser? Pues que sigamos esperando. La neta. La neta. Y ya aquí nos vamos a ir metiendo. ¡Mmm! 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 Esperemos que ahorita que vamos a la 40 está el jefe. Porque si no, otra vez nos vamos a tener que esperar. ¡Va! Ah, les iba diciendo. Ya después las llanditas sí pienso cambiárselas por otras más chidoas. Porque pues la neta, cuando salen de la agencia, pues traen las mejores para ellos. Pero no las mejores para lo que uno las ocupa, ¿no? La neta, yo de repente sí me late darle a la distancia. A la banqueteada. O sea, ya tiene un rato que no voy a Tres Marías. Ya igual hace falta un Tres Marías. Ya ni me acuerdo que se sintiera Tres Marías. La neta. Pero pues vamos a darle. A ver si salimos este fin de semana. Que tenemos una reunión con unas compitas. De ahí de los de Musulcars. Que también tienen varias motos. Tienen unos avionzotes, ¿eh? La neta. Vi que Ducati. Que Pinagall. Y que cuanta madre. De R3. Y de todo tienen hecho. Personas y de todas. Que tranza viejito. Si se pasa o no. La neta. El doncito estaba indeciso, ¿eh? Ya. Entre que si se pasaba y no. Para no espantarlo. Mejor no me esperé. Y bueno. Regresando. Vean. La agilidad. También es muy buena. La neta. Se maniobra para un lado. Y para el otro. Y sin pets. ¿Qué más les puedo recomendar de la 07? Pues la neta. La durabilidad de los plásticos. Va a ser siempre mayor. Cuando cuides tus cosas. Entonces yo trato de lavarla a diario, ¿eh? La neta. La neta. Diario. Estoy ahí lavándola. Ya sea con su lavado en seco. Diario. Una vez a la semana. Trato de sí lavado. Para quitar todas las manchas. Cámara con tu luz, ¿eh? Bien bonita tu luz, hermanita. Bien bonita. Vámonos. Les decía. Yo trato de lavarla a diario. Una vez a la semana. Sí le doy con su trapito. Su esponjita. Espumita. Jabón con cera. Pues para despegarle toda la mugre, ¿no? Toda esa melcocha que le va quedando. Pero eso sí. Diario, diario. Le doy con su trapito. Y su lavado en seco. Su detallador, ¿no? Ese del monkey. De chemical. Chemical lab, creo se llama. Uno moradito. La neta. Me ha salido bueno. Vean qué diferencia. Prenden su luz. Perdón, perdón. Y pues sí. Traten de darle de ese tipo. De cuidados a sus naves. Pues para que se vean bonitas, ¿no? Y cuidar el material, sobre todo. Porque pues si no las cuida uno, ¿quién las va a cuidar? Y bueno, ¿qué más les puedo ir diciendo de la 07 hasta el momento? Pues nada más eso. Que la neta. Súper recomendada para darle al día a día. No te vas a cansar en la postura. No es una moto que canse. Para filtrar esta chida. Y también depende pues para qué más la quieran ocupar, ¿no? Yo elegí la 07 porque la neta la ocupo para el diario. O sea, de andar en carro, pues no. Como que te haces viejito. Gastas más, más tráfico. No, pues la neta eso a mí no me gusta, ¿no? Y pues aquí vean. La vuelta es continua. Nada más con precaución porque la vuelta es continua. Hay marca, vuelta continua. Entonces vámonos, tendidos. Vean, doble fila. Casi lo chocan. ¿Por qué son así? Esa gente que se estaciona en doble fila. Vean esa con sus cajas igual. O sea, no manchen. Transa vecinos, ¿eh? La neta. Vean todo eso también. O sea, no abusen. Si están ocupando ya su lugar para echar tal hacha, pues ya no saquen otro. Anuncio, no manchen. ¿Qué pasan, eh? Cámaras, que pues algo que andas aquí, ¿eh? Ponte las pilas, ¿eh? Vean, esta es la 07 que les decía. Ya es full LED. Vean, puro LED. LED sesote. La neta. Su motor, pues es cuatro tiempos. Un CP2 bicilíndrico de 690 centímetros cúbicos. Que brinda un rendimiento muy aprovechable. Y un sonido de motor, pues sí mejoró, pero le hacía falta, ¿no? Pues la potencia son 72.4 caballos a las 8.750 revoluciones. Y un torque máximo de 67 newtons metros a las 6.500 revoluciones. ¡Ay! La capacidad de combustible son 14 litros. La transmisión son seis velocidades de toma constante de cadena. Una horquilla telescópica, un monochoc progresivo, que viene aquí atrás. Y los discos son hidráulicos de freno ABS, vean. Dos al frente y uno atrás. Esa es la chulada de la 07. Bueno, mi gente, les iba diciendo que la neta sí convenía la 07. Cómprenla ya sin pensarla. Aprovechen como yo, di como 40.000 baritos y ya después mensualidades. ¿Ya ves, baby? Esas sí son ofertas. 24 meses sin intereses, chingao. Hay que aprovechar cuando hay meses sin intereses, la neta. Yo por mi unidad voy a terminar pagando 204.000 pesos. Como si lo hubiera comprado de contado, la neta. Pues me rifé, ¿no? ¡Ah, la neta! Ahorita ya está en 214.999.215, ¿no? La neta, pues yo la agarré a buena fecha. De hecho, me iba a hacer una compra 2021, pero terminó siendo 2022. Todo porque ya no tenían en la agencia. Y como ya habían hecho mi trámite, ya estaba aprobado mi crédito y toda la onda. Me dijeron, te damos una 2022, pero hay que modificar el precio. Y pues me la subieron 5.000 baritos. Porque me iba a salir en 200.000 baritos. Pues terminé en 205. Yo encantado, ¿no? Entonces dije, va. Quítemela, me la llevo puesta. No, pues sí se tardaron. Llegó después de Navidad. Llegó de Reyes, ¿no? Pero la neta, bien feliz que ando con mi motito. La neta, la 07 rifa, ¿eh? Pero bueno, amiguitos. Esto ha sido todo por este video. Es un video de qué me ha parecido la 07. La neta, cómpratela, cabrón. Ya no la pienses más. Lánzate por ella. Y pues estos motores, los EP2. Ah, una chulada, ¿eh? La neta, como te dije. Si no los dejas sin aceite. Pues tu motorcito ahí lo vas a tener. Son guerreras, son guerreras. ¿Va? Entonces, pues bueno. Ya sabes. No te olvides de darle like. Suscribirte. Acompañarnos en todas las aventuras. Que vamos a tener más adelante. ¿Vale? Ya cuando lleguemos a muchos suscriptores. Podemos hacer más cosas. La neta, pues yo esto lo hago para divertirnos. Ya se los he dicho. La neta, pues está chingón. Pero pues ya. Cuando hayamos más suscriptores. Haremos rodadas. Una vistecisa banda. ¿Cómo les caería? Ah, caray. Eso sí me interesa. Como en los viejos tiempos. Con la bandita que me juntaba. Era Morelos. Pues sí. Se armaban las rodadas buenas, ¿no? Las vistecisas. A ver si se puede volver a armar algo así. Que pues lo armamos banda, ¿va? Ah, bueno. Mientras, pues los dejo. Un beso de mi parte. Chao, chao. See you later. Ahí los vidrios. Nos vemos pronto. Se lo lavan. Y los quiero. Un beso a su mamá. Ah, bye, bye. Bye.